Hay algo que me llamó poderosamente la atención, senadora, entre los gritos, los manoseos. Algunos decían vamos a votar hoy, 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 porque si no, ¿qué va a pasar? El secretario de Gobernación va a seguir metiéndose, va a tratar de convencer a unos y a otros. Y esto me llamó poderosamente la atención porque en cualquier democracia, en algunas de las democracias más avanzadas, pues es evidente que el gobierno que está a cargo y es responsable de la seguridad y le interesa impulsar y que siga adelante esta iniciativa, pues tiene que negociar, ¿no? Tiene que meter mano, tratar de convencer. Yo no sé si han sido insuficientes los esfuerzos del senador Ricardo Monreal. Lo que sí es un hecho es que ha entrado también en el proceso el secretario de Gobernación porque a mí me llama la atención, consideran que el secretario, la intervención del secretario de Gobernación es contra natura cuando es lo más normal del mundo en otras democracias. ¿Usted qué opina? Por supuesto que es lo más normal en todas las democracias y además, así, esta cuestión de la Guardia Nacional y otras reformas estuvieron, de hecho la construimos, el presidente había mandado una reforma constitucional para crear la Guardia Nacional, se valoró, se regresó, se analizó, se revolvió, se rehizo, muchas cosas con ellos y estuvo el gobierno federal sentado en esas mesas también de construcción al final del dictamen que quedó. Pero además ellos lo hicieron a sabiendas, es decir, estuvieron en la misma mesa todos. De hecho, en las actividades de parlamento abierto que tuvimos, acudió todo el mundo, o sea, estuvieron gobernadores, presidentes municipales, estuvieron los autodefensas de Michoacán, estuvieron la gente que quisiera asistir prácticamente y por supuesto que estuvo el gobierno federal. Y ya en la mesa, ya cuando, después de que escuchamos todo lo del parlamento abierto, en la mesa de construcción del replanteamiento de la Guardia Nacional, que fue votado por unanimidad, estuvo el gobierno todo el tiempo sentado en esa mesa. Entonces ahora les sorprende, ¿qué sucede? Es muy importante que la gente sepa que no es ningún pecado. El secretario de Gobernación está encargado de la política interior del gobierno federal. Es decir, es el enlace del gobierno federal con el poder legislativo. No es una cosa así como de otro mundo y de corrupción y por qué se mete. Es parte de su trabajo. El secretario de Gobernación tiene que estar vinculado con los poderes de la Unión. Igual viene con nosotros, que igual va a la Suprema Corte, que igual va a ver a los gobernadores y gobernadoras, que tiene que ver con los presidentes municipales. Es su trabajo. Entonces no es nada del otro mundo si el secretario de Gobernación está también participando. Es una especie de intervención oficiosa, mano negra. Es impresionante lo que es el desconocimiento o la mala leche, francamente. Es mala leche. Mala leche. Y ¿qué sigue a partir? Gracias.